Es una tragedia lo que estamos viviendo, sobre todo porque nos lleva a la conclusión, insisto, que después de todo lo que hemos vivido, no hemos sacado las lecciones y no hemos entendido que finalmente los medios de comunicación, y sobre todo los que usan el espacio radioeléctrico como la televisión, están haciendo uso de un bien público. Luego, eso que tienen los señores de América Televisión, el espacio radioeléctrico, es de todos los peruanos, y ustedes tienen lo que equivaldría a una concesión, que tienen que administrarla en función del cumplimiento de ciertos parámetros éticos y morales que ustedes no han cumplido, porque han convertido, en el caso del grupo del comercio, donde no solamente han concentrado una manera grotesca que no te la permitirías en ninguna parte civilizada del mundo, que maneje casi toda la prensa escrita, casi toda la pauta publicitaria, que maneje la televisión por cable, que maneje el canal más grande de televisión abierta, todo junto, en una sola dirección, que es la de defender sus intereses. Pero lo que han hecho, sinceramente, es increíble porque nos han llevado a una situación en la que perdieron la perspectiva de que están usando un espacio que es de todos, y tienen que hacerlo con un mínimo de respeto, insisto, a las reglas de la ética, la moral y el interés público. Y eso, una vez más, no ha ocurrido. Así como no ocurrió con quienes tuvieron en sus manos la televisión hasta el año 2000, y que lo que debió ocurrir entonces es la licitación pública de esas licencias de televisión, porque eso es lo que debió ocurrir y no lo que pasó, hoy estamos enfrentados a una situación en la que hay que discutir este tema, sin miedo. Por supuesto que si, ¿cuál va a ser la sanción? Gracias.